Pasajero Pasajero si no temes tú A ese cerdo que llama Antiochú Voy a contar un suceso ejemplar Que iza en pelo y de camelo Puedes temblar, puedes temblar Puedes temblar Traido a mi buen padre asesino Y a mis hermanos Con sus manos desmollejó Yo, yo sin ventura de su dura moza Escapé, escapé, escapé Y en la maraña de la montaña Cual vimos araña Mi dolor refugiar Pasajero si no temes tú A ese cerdo que llama Antiochú Ya te conté Su cuajo y su tuve Para matarte Sin avisarte Sin avisarte Como cien pies Como cien pies Como cien pies Como cien pies Como a un cien pies Con sus manos Con sus manos Sin avisarte Sin avisarte Con sus manos Sin avisarte Gracias.